¿Qué tal? Saludos, soy el Padre José Guadalupe Martínez, soy sacerdote de la Comunidad de los Misioneros de Guadalupe. Nosotros como misioneros nos encontramos, yo me encuentro trabajando en una de las transmisiones en el país de Kenia, en la ciudad de Nairobi. Y muy en específico, nos encontramos en el corazón del suburbio más grande del país de Kenia, un lugar que se llama Kibera. Ella dice que viene de una sección que se llama Lindy. Lindy se encuentra dentro del suburbio de Kibera. Como saben, está esta restricción de mantener una distancia social que pueda ser saludable. Sin embargo, dentro de las restricciones han sido muy severas, de tal manera que incluso la gente ha sido abusada y golpeada. Por ejemplo, ella está dando el ejemplo de que ahorita tenemos que tener todas las máscaras, pero si en un momento dado la policía te ve que no tienes esta máscara, no solamente te dice que tienes que utilizarla, sino incluso las personas han sido golpeadas por el hecho de no tener esta máscara. O cuando llega el momento de las 7 de la noche, que es la hora en que cada quien tiene que estar en sus hogares, también han sido las personas golpeadas por las autoridades cuando no han respetado esas restricciones. O incluso, ella también menciona, hay veces en que incluso si la gente dentro del mismo lugar donde ellos están viviendo, los ven cercanos, la policía llega simplemente a demandar con abuso de una autoridad a base de golpes, pidiendo que haya esta restricción. Yo le acabo de preguntar que de qué manera ha sido ella particularmente afectada a través de esta situación que todos estamos viviendo, de la pandemia. Y ella dice que una de las situaciones fuertes que ha sido afectada es el desempleo, que no ha tenido, por el hecho de no poder salir y tener la oportunidad de poder realizar sus trabajos de una manera ordinaria, no ha podido tener lo suficiente ingreso para poder incluso comprar su propio alimento. Pero, vive con la esperanza de que esta situación va a terminar. La santa sana, la mungua cupariki, ¿eh? Este lugar es de Kibera, la gente donde vive ordinariamente. Se encuentran en lugares sin cuartos, incluso de a veces tres metros por tres. Toda una familia viviendo en un solo lugar. A veces carente de agua, con desempleos, por esta situación de la pandemia. Efectivamente, no es un lugar que es fácil de poder soportar esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, aquí nos encontramos, en el corazón de Kibera, trayendo esperanza para nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!